He hecho un mal corrido de base. El batazo es largo por el jardín izquierdo. ¡La pelota! ¡Espectacular! ¡Ya atrapado! Por parte del jardinero izquierdo, Brian Burgamy. Le roba el cuadrangular a Luis Juárez. Espectacular. Burgamy y con esto está cayendo el tercerado de la parte alta de la quinta entrada. Aquí está, espectacular. Burgamy en el jardín izquierdo y con esta joya nos vamos al corte. ¡Cero por cero! Vea usted a través de la repetición cómo Juárez hace el contacto perfecto. Jardín izquierdo parecía y cómo Burgamy saca la pelota casi detrás de la barda y cómo se apoya con la misma. Ese era un jorrón cantado. Solamente que apareció Burgamy.